¿Sientes que tu equipo es más lento que un caracol a pesar de tener una unidad sólida y la suficiente memoria RAM para que sea veloz como una liebre? Aquí te digo cómo solucionar este problema. Lo más probable es que te hace falta hacer limpieza. En pantalla puedes ver que solamente hay 264 GB libres. Al final de este video vamos a verificar cuánto se liberó. Para esto vas a hacer lo siguiente. En nuestro teclado vamos a oprimir la tecla Windows y la tecla R al mismo tiempo. Nos va a abrir esta ventana. En ella vamos a escribir TEM como temporal. Solamente las primeras cuatro letras. Vamos a oprimir, aceptar o enter y vamos a seleccionar todos los archivos que se encuentran en esta carpeta. Lo puedes hacer de forma manual u oprimiendo las teclas CTRL y E al mismo tiempo. Seleccionamos eliminar. Cuando aparece este mensaje, por lo general son carpetas que no se pueden eliminar porque es probable que estén ocupadas en este momento. Entonces no hay problema, basta con que oprimas Omitir para que salte a la siguiente carpeta o al siguiente archivo. Y listo. Ya se han eliminado todos los archivos temporales que hay en este equipo. Oprimimos nuevamente las teclas Windows y R y escribimos TEM pero ahora entre símbolos de porcentaje. El símbolo de porcentaje se pone con la tecla SHIFT y la tecla 5. Pulsamos aceptar o enter. Volvemos a seleccionar todas las carpetas y archivos. Se ha eliminado casi un giga de datos. Nuevamente hacemos lo mismo que en lo anterior. Les sugiero que eliminen de archivo en archivo porque si seleccionan esta opción para que se elimine todo junto, en ocasiones salta archivos o carpetas que se pueden eliminar. Y de esta manera nos aseguramos de que se eliminen todas las que no estén ocupadas en este momento. Lo restante que queda en esta carpeta, como ya les decía, son archivos o carpetas que en este momento están ocupadas por el sistema. Nuevamente oprimimos las teclas Windows más R y vamos a escribir PREFECT. Así tal cual como se escucha, pulsamos enter, seleccionamos todo y eliminamos. Aquí solo dejó un par de archivos, así es que no hay ningún problema. Cerramos esto. Ahora les quiero mostrar la bandeja de reciclaje. Y como pueden ver, se ha llenado con más de un giga de datos. Vamos a proceder a eliminarlos. En esta parte no me deja ver el volumen que ocupan estos archivos y carpetas, pero son alrededor de un giga. Confirmamos para que se eliminen estos archivos. Todavía podemos limpiar más, pero esto lo pueden ver en el tutorial de donde extraje esta parte. En la descripción les dejo la liga y si aplican lo que muestro en ese contenido, van a dejar su computadora en óptimas condiciones. Pero si solo quieres dejar limpia tu computadora de basura, lo que viste aquí te va a ser de utilidad. Ojalá esto te sirva. Si fue así, no olvides pulsar me gusta en el video, suscribirte a este canal. Mientras tanto, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!